Hola amigos de YouTube, aquí Rodrigo Escudero, en esta ocasión presentándoles otra librería más para Contax 5. En este caso de una librería que antes yo tenía llamada Yamaha Motiv, porque arrancó con un par de sonidos de Motiv, pero a lo largo del momento en el que la fui coleccionando, fui buscando nuevos sonidos, bueno, tiene de todo ahora, no solamente Yamaha Motiv. Aunque en realidad Yamaha Motiv también tiene muy pocas cosas, o sea, de 100 cosas que tenga, tiene 2 o 3 de Motiv. Así que por eso le cambié el nombre y ahora esta librería se llama 5, de Sintretizadores. Está una librería bastante larga, grande, en el sentido de que tiene muchas cosas, así que vamos a empezar a probar un poco las cosas que tienen para que las puedan observar, pueden escuchar que tiene, que si les gusta la baja, ya saben cómo trabaja. Bueno, vamos a empezar con los loops, o yo les puse loops, pero no todos son loops. Vean algunas cositas interesantes que tiene, por ejemplo tiene un precio de bachata, como les dije, se llama, tiene muchas cosas de Motiv, entonces los logos, todo lo que hice, los diseñé para el Motiv. Incluso el logo de la librería también presenta algunas indicaciones de Motiv. Bueno, pero en este caso, bueno, esto no vendría en el Motiv. Ah, claro, no viene en el Motiv esto, pero está bueno lo que tiene. ¿Me probamos un poquito esto? Gracias. 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 Estamos subiendo un nuevo video, quizás en media semana, contando tres días a partir de este, de otras librerías que estoy trabajando y van a tener la primicia, por ejemplo, que ya está completa, la librería del, eh, donde anda, ahora tengo perdido, el Privia PX320 que acabo de subirlo hoy, bien, ustedes van a estar viendo hoy la imagen de este instrumento, y algo que recién, recién estoy terminando es el Miroslav, Miroslav Pilarmónica de Ica Multimedia, un instrumento puro orquestal de todos los sonidos orquestales, y está muy, muy bueno. Así que, muchas gracias amigos y hasta la próxima.